Todos sabemos que el tema del dopaje deja dos bandos claramente diferenciados. Por cierto, hola chicos, hola que tal. El bando de los naturales y el bando de los dopados. Me encanta la palabra dopados. El bando de los dopados hace hincapié a la gran ventaja que es tomar drogas para aumentar el rendimiento. Estos. En cambio el bando de los dopados suele frenar esa euforia haciendo alusión de que es una pequeña ventaja. Pequeñita, así. Así. La cosa es que cada bando mira por sus propios intereses y claro, esto no termina de quedar muy claro. Chicos, tengo que hacer un pequeño inciso sobre el tema de la química. Tomar química no es una ciencia exacta, no se puede valorar todos los casos por igual. Cada caso es único. Los resultados de cada persona va a ir de la mano de varios factores. Sustancias, dosis y, muy importante, respuesta de tu organismo a dichas sustancias. Hay personas que responden muy bien a la química y hay personas que no responden tanto. No. Hay sustancias más fuertes que otras, hay combos como en el Tekken y siempre nos quedará la dosis. Siempre se puede aumentar la dosis y que la fiesta no acabe nunca. En mi opinión, te permite jugar a ser dios y va a ser una pequeña ayuda o un gran hechizo mágico en función de cómo gestiones estos factores. En esta eterna discusión irrumpió por medio con gran fuerza y auge nuestro querido Héroe Fitness. O mejor dicho, Villano Fitness. Héroe Fitness era un canal fitness, como bien indica su nombre, que trataba temas relacionados al fitness. Cosa que cabía esperar. Venga, ahora en serio va. Héroe Fitness era un canal que subía contenido con bastante frecuencia, un contenido de notable calidad. Presuntamente él era natural mientras era Héroe Fitness para después anunciar públicamente que iba a usar sustancias. Cuando esto ocurrió, él abrió un canal que en vez de ser Héroes Fitness era el antagonista, Villano Fitness. Donde iba a mostrar todos sus avances o todas las sensaciones o todos los resultados de su estancia en el lado oscuro. La cosa es que empezó a ser intermitente con la subida de vídeos para acabar dejando abandonados ambos canales. Antes de irse y desaparecer por completo, a pesar del desazón que dejó entre sus seguidores, nos dejó una perla audiovisual para deleite de todos. Un año con hormonas, cambios físicos, músculo, grasa, fuerza. Voy a fragmentar el vídeo en sus partes más interesantes y vamos a ir comentándolo aquí tranquilamente entre todos nosotros. Bikinis. Por cierto, es el vídeo que los vendehumos no quieren que veas. ¿No? Pero tienes que verlo. Quédate. Antes de empezar tengo que decir que realmente este año, que en realidad es como... No este año con hormonas, sino ya un poquito antes, ha sido el periodo de tiempo de mi vida en el que menos he entrenado y peor he comido, etc. No, o sea, en entrenamiento no he entrenado ni la mitad ni una tercera parte de los días que entrenaba antes. Es decir, si entrenaba seis días a la semana, de media habría entrenado tres o cuatro días a la semana, las semanas buenas. Y los entrenamientos han sido siempre súper cortos, muy malos. Vale, empieza dejando claro que el año que estuvo hormonándose fue el año que menos constante fue con el entrenamiento y la dieta. Entrenó menos que nunca y no comió precisamente bien, por lo cual los resultados podrían haber sido mucho mejores. Porque si bien usar química es una ventaja en sí, una de las características más determinantes para que las personas que utilizan química avancen mucho más rápido que las personas naturales, es que mejora tu recuperación, aumenta tu capacidad de trabajo y aumenta tu síntesis proteica. Toda persona está limitada por su recuperación y por su capacidad de trabajo. Entonces toda persona va a mejorar o la velocidad de su mejora va a ir de la mano de estos dos parámetros. Con lo cual si tú puedes alterar estos parámetros en tu beneficio, tu velocidad de mejora va a ser mucho mayor. Y ahí es una de las razones por qué las personas que utilizan química avanzan tan rápido. Porque si haces todo bien, el proceso se acelera muchísimo. Casi nunca he llegado a dos gramos de proteína por kilo. Y menciona que encima no ha tenido una ingesta considerablemente alta de proteínas. Entonces volvemos a lo de antes. Si tú quieres sacarle el máximo partido a la química, la química te convierte en una especie de máquina de asimilación. Aumenta la síntesis proteica. Si de verdad quieres sacarle partido a la química, si ya de por sí se recomienda una ingesta relativamente alta de proteínas, si vas con química, esto es impepinable. Puedes señalar que en este punto soy un poco escéptico con sus palabras cuando señala de que ni siquiera llegó a dos gramos de proteína por kilo corporal. Me extraña, me extraña. Pero bueno, vamos a creerle y a tomarnos sus palabras de manera literal. Los esteroides son mágicos. Puedes no entrenar, puedes no comer. Pues bueno, pues sí y no. Es decir, si no entrenas bien ni comes bien y usas esteroides, vas a tener mucho mejores resultados que un atleta natural. Pero mucho mejores. Punto interesante, muy real y que a muchas personas, a estas personas que se desviven por el culturismo natural, les genera mucha frustración y rabia. Con química, aunque no entrenes bien ni comas bien, vas a tener más ganancias que un natural que hace las cosas perfectas. Duro y en lo personal creo que es bastante real. Muchas personas hacen mención que con la química se puede llegar incluso a ganar masa muscular sin entrenar. Muchas personas, ante esta afirmación, ponen el grito en el cielo porque les parece algo descabellado. Mi opinión, por favor, que nadie se enfade. Siempre se acaban enfadando conmigo los dopados y se ponen en contacto conmigo. Es que tienen la necesidad de decirme algo siempre. Cuando estamos en la pubertad sufrimos cambios hormonales drásticos y, en consecuencia, sufrimos cambios físicos drásticos. Es de bello, voz más grave, más masa muscular, más fuerza, más líbido, la sardinuca completamente estresada. También, debido a estos cambios hormonales, sufrimos cambios en nuestra personalidad, más euforia, más competitividad, más una sensación de invencibilidad. Sí, la testosterona crea esa sensación en los jóvenes. Por eso, muchas veces, después, se ven actos de personas imprudentes. Esa imprudencia, muchas veces, en los jóvenes es consecuencia de estar inundados de la maldita testosterona, que te hace sentir que te comes el mundo. Por lo cual, los cambios drásticos hormonales tienen cambios en la personalidad de las personas. Sí, somos química. Pasamos de niños a hombres por un cambio hormonal de manera natural. Con lo cual, lo siento muchísimo, le duela a quien le duela, pero yo sí opino, aunque no lo haya probado en mis carnes, utilizando la lógica, me creo, u opino, que sí se puede ganar masa muscular sin entrenar si tú alteras tu entorno hormonal de manera exógena. Yo me lo creo. A ver, unas ganancias prudentes, obviamente, pero yo sí me lo creo, no me parece para nada descabellado. Estamos hablando de unas sustancias con el poder de virilizar a mujeres hasta casos muy desagradables. Que sí, macho, es que no sé, porque la gente se sorprende. Porque, en cierto modo, son sustancias que te dejan jugar a ser Dios. Puedes adulterar, en cierto modo, la biología de ambos géneros. Es que no es una broma. Y todo esto, lo digo entre comillas y con prudencia, que nadie se sienta ofendido, pero creo que se entiende bien el mensaje. Luego, mucha gente, gente que se dopa, pues a lo mejor te dice, ¿pero tú qué sabrás si no has utilizado sustancias nunca? Claro, pero hay una cosa que se llama experiencia en la vida. Si tú estás harto de ver naturales que se desviven, pero que se desviven. Yo lo veo con mis propios ojos, sigo muchas cuentas de Instagram. Tengo muchos suscriptores que se desviven, haciendo las cosas perfectamente, para avanzar muy lentamente. Después veo al típico dopado de playa intermitente a más no poder, tanto con entrenamiento como con dieta. Se apunta a unos meses del verano al gimnasio, paga la matrícula y se compra un combo anabólico. Para después tener todos los putos veranos, esa persona intermitente, mucho mejor cuerpo que el natural, que se desvive por ello y no lo deja nunca. Entonces, ¿qué queréis que pensemos? Es que, ¿qué queréis que pensemos? Por eso, precisamente por eso, soy una persona prudente y cautelosa y he dejado al principio del vídeo un mensaje muy claro, que no todo el mundo responde igual a la química. Lo he dejado para que los dopados no se ofendan, que soy consciente de ellos. Pero si respondes bien a la química, la química es la hostia. Y vamos a dejarnos ya de tonterías. Es que esa es la realidad. También es normal, y puedo entender que muchos naturales que se desviven por ello, acaben hasta la polla del típico dopado que no ama lo que hace, porque es muy intermitente. Si eres intermitente, no amas lo que haces. Estos naturales acaban hasta la polla, porque luego estos dopados inundan las redes sociales con putas frases de mierda. Y estos naturales que han estado todo el puto año, durante muchos años, desviviéndose para tener peor cuerpo, que estas personas que ni siquiera aman lo que hacen. Después, las redes sociales llenitas de frases motivacionales. Pues, ¿cómo no se va a enfadar la gente? ¿Cómo no se va a enfadar? Es que es normal, y es que es lo que tenéis que entender. Por eso, no todos los dopados estáis dentro del mismo saco. Hay algunos que hacen las cosas muy bien y sois personas que merecéis mucho respeto. Pero hay mucho cantamañana de playa que hace eso. ¿Cómo no se van a enfadar la gente que se desvive por ello? Es que es normal. Realmente cambia totalmente el juego el usar respecto a ser natural, pero lo cambia radicalmente, no tiene nada que ver. Como digo, he ganado como 20 kilos de masa muscular, que ya sí, con líquidos, lo que he ganado en la cara, etcétera, pues será un poco menos. Pero vamos a decir, 15 kilos, así tirando un poco por lo bajo, ¿no? De masa muscular, limpia, sin gasa. En un año, sin comer bien ni entrenar bien, sin llegar a 2 gramos de proteína por kilo ni nada parecido. Entonces, es más de lo que casi puedes ganar en tu vida siendo natural. Comiendo mal y entrenando mal, ha tenido un cambio de 20 kilos de peso corporal y señala que siendo prudentes, unos 15 de masa muscular. Yo aquí en lo personal difiero un poco del bueno de héroe fitness y yo diría que entre 10 y 12 kilos de masa muscular, válgala, porque las sustancias con gran poder androgénico retienen un huevo. Aquí cabe señalar que es una barbaridad de cambio, porque encima es una persona que no lo ha hecho medianamente bien y es una persona que partía con un nivel bastante avanzado. Cuando una persona es avanzada, las ganancias son mucho más lentas. El proceso se ralentiza un montón, por lo cual, esto hay que señalarlo. Mágicos, mágicos, no sé si son, pero desde luego muy eficaces, sí que son los esteroides, ¿no? Bueno, tema grasa, pues igual que el músculo lo ganas con entrenar un poco y tener algo de proteína en la dieta, la grasa, igual. La grasa, puedes comer mal y ganar poca, y puedes comer poco y la pierdes muy rápido. Y encima mantienes la masa muscular. Puedes comer mal, que vas a ganar poca grasa, y si comes poco, bajas grasa muy rápidamente. Todavía me acuerdo cuando Marquinos, cuando todavía la gente tenía esa venda en los ojos, y él constantemente subía todas esas comidas que hacía, esos chismil, toda la comida basura que hacía, y él se regocijaba mostrándonos, pues, lo prieto que estaba siempre a pesar de esas grandes comidas. Yo por aquel entonces, pues, señalaba y estaba ahí haciendo hincapié de que este hombre no estaba siendo muy sincero, y muchas personas, muchos mozos de 15 años, yo tenía que aguantar que me vinieran a intentar convencerme de que era su metabolismo. Muchos mozos me escribían por privado, pico, a unos con buenas formas, otros con muy malas formas, que era su metabolismo. ¿Toma fuerza? Pues el tema de la fuerza, igual que el tema de la masa muscular. Cuando introduces por primera vez en tu cuerpo una dosis superfisiológica de testosterona, por ejemplo, pues, todo sube, hagas lo que hagas. Yo, por ejemplo, mi sentadilla subió muy rápido, mi press de banca subió rapidísimo. Y casi, como digo, sin intentarlo, sin entrenarlo, sin nada de constancia. Si vais a mi Instagram, tengo un vídeo levantando 180 por dos repeticiones en press de banca. Solo, con pausa en el pecho. ¿Cómo llegué a hacer eso? ¿Llegué haciendo una rutina de fuerza programada? No. Llegué de semanas sin entrenar nada, muy mal, muy poco, y dos semanas después de introducir trembolona en mi sangre, pues, cogí 180 kilos del soporte y no me pesaban. Se dice mucho que la trembolona tiene un efecto antigravedad, ¿no? Como que te pones debajo de la barra y no te pesa lo mismo, o te pesa menos. Pues eso me ocurrió. Bueno, cogí 180 y no pesaban, e hice dos repeticiones y no había hecho 180 kilos en la vida nunca, natural ni nunca, ¿no? Empezamos a hablar del tema de la fuerza. Su sentadilla y su banca subió muy rápidamente, aún sin buscarlo de manera específica. Y volvemos al tema de antes. Antes este hombre partía con unas marcas de fuerza relativamente avanzadas, muy buenas, por lo cual esto le otorga mucha notoriedad al uso de química a la hora de ganar fuerza. También quiero mencionar una cosa. La cualidad de la fuerza es una cualidad muy longeva. Necesitas muchos años para desarrollarla. Por lo cual, como tienes mucho margen, el proceso es lento. ¿Qué quiero decir con esto? En las redes sociales nos hemos encontrado muchas veces con supuestos prodigios que en edades muy tempranas han tenido una evolución en su fuerza completamente anormal, llegando a tener unos niveles de fuerza muy cercanos a levantadores muy experimentados. Y esto no suele ser muy normal. Detrás de tantos prodigios, seguramente en algunos casos, tampoco digo que en todos, porque siempre hay personas que son auténticas bestias de la genética, pero en muchos casos una posible explicación de ese proceso de fuerza tan rápido a tan temprana edad, pues una explicación es el posible uso de química. Recapitulando, entrenando mal, comiendo mal y siendo una persona ya avanzada, ha tenido en un año prácticamente todo el margen de mejora que se espera para un natural en toda su vida. Más o menos. Porque si pesas 70 kilos, no creerás que tu margen de mejora al natural es 30 kilos de masa magra. No pensarás eso. ¿Verdad? Personas dopadas que ya habréis dado dislike a este vídeo, estaréis yendo a Instagram a poneros en contacto conmigo, no os enfadéis, no os enfadéis de verdad. Nadie os quita mérito. Las cosas simplemente tienen el mérito que tienen. Ya está. Si usar química es relevante, es relevante. Punto final. Dejen de llorar, por favor. Dejen de llorar y sentirse atacados. No, queremos claridad en el tema, nada más. Es como si yo voy al Tour de Francia y voy con una bici a la cual le incorporo un motor. Y después, cuando la gente me señale y me diga, hombre, es que joder, meterle un motor a la bici es una gran ventaja. Y yo me siento atacado y me pongo a llorar y a quejarme y a decir que, claro, que es que yo también peraleo. Claro, ¿verdad? Es que es lo que hacen muchos topados. Se ponen a quejarse, se ponen a la defensiva diciendo, no, no, es que nosotros también entrenamos y también comemos. Nos ha jodido. Pero haciendo las mismas cosas, tenéis los resultados multiplicados por X. ¿Ah, no? Venga, voy a ver si me dejan inscribirme con una bici con motor. Y voy a ser... Pues voy con una moto ya. Voy con una moto... A ver, voy con una moto.